Katherine, bueno, cuéntame un poquito cómo estuvo la negociación con la federación con el tema de que ustedes solicitaban algún tipo de ayuda para que le mejoraran las condiciones de trabajo. Yo creo que tuvimos una conversación y por dicho, bueno, siempre muy anuentes a colaborar, a ayudarnos, entonces no tuvimos ningún problema, hablamos y tal vez habían cosillas que no estaban muy claras, entonces simplemente fue un acuerdo, por dicha logramos nosotras tener un acuerdo con ellos, pero nunca hubo ningún problema, yo creo que lo importante fue que llegamos todos por el mismo camino, que no hubo ningún problema en general y bueno, ya eso ya quedó atrás, yo creo que lo de nosotras es, la federación pone su parte, nosotras lo de nosotras y lo importante es la hora mundial. ¿En qué consiste ese acuerdo? ¿En qué le va a ayudar a la federación? La federación creo que nos va a dar, bueno, nos está dando lo que son los fogueos ahora en Estados y en México y llegamos a un acuerdo de una ayuda a lo que son los viáticos, que siempre se nos han dado, entonces por ahí no tenemos ningún problema.